ah hola que tal amigos andrés bienvenidos a este nuevo vídeo de gameplay de fina y and freddy y bueno pues como podrán ver yo ya jugué la primera noche ya fue la primera noche de find nyan freddy 3 si 3 que ya está para android entonces lo encontré por allá en un vídeo de youtube que yo vi y me lo descargué y pues yo jugué la primera noche la verdad que la primera noche es bastante fácil sólo tuve que estar bien unas camaritas varía pero como no había jugado este juego pues no lo entiendo entonces la apenas lo acabo de abrir y pasar la primera noche está así de rápido entonces para no volver a empezar pues voy a jugar la segunda noche o si ustedes quieren pues me voy a nuevo juego creo que creo que mejor me iré a nuevo juego nuevo juego y ya pues si paso la primera grabo la segunda entonces ya saben aquí se está en este este gameplay de find nyan freddy 3 espero les guste no olviden darle like suscribirse a ver si comentara por acá bajamos un poquito volumen y vamos a ver esta primera noche solo estuvo que está vigilando algunas ventilaciones y algunas cosillas por ahí entonces vamos a estar vigilando para cada así vamos a estar vigilando vamos a estar vigilando ojojojojojojojojo por acá vemos Estos son Ventilaciones o ductos, no sé qué son Y por acá había leído que Si le pescas, ¿ves? Creo que se cierra Creo que se cierra el ducto Y si lo vuelves a pescar Pues se abre, creo que sí, creo que así es Creo que así es Bueno, bueno Vamos a estar vigilando por acá, por acá, por acá Vamos a estar vigilando Por acá las camaritas Por acá no tengo que descuidar Aquí le damos a checar el audio No sé para qué sirviera Pero bueno A ver, acá cámaras Sistema de cámaras A ver, por acá carga La ventilación Y bueno, pues se están preguntando Porque subo la tercera parte De Final Fantasy 3 ¿Por qué lo subo? Porque ni siquiera he jugado la segunda Ni he pasado la segunda noche de la primera Y bueno, pues Yo apenas hace unos días Acabé de ver que ya había la tercera versión Entonces decidí a descargarla Por curiosidad A ver de qué tratara Pero no la había abierto Hasta apenas Creo que ayer que pasé la primera Pues dice Voy a ver a ver qué tal Pero no la quería abrir Porque si la abro Y la juego Pues al momento de grabar Le cortaría la emoción Entonces aquí estoy En cuartito Encerrado Con luces apagadas Y con unos audífonos Pues que la verdad Se pone más intenso esto Cuando pones audífonos Si le subes un volumen así Voy por acá vi algo Estoy alucinando O qué pedo Vamos a vigilar los ductos Por acá Por acá Por acá A ver qué vemos No vemos nada Por acá A ver qué vemos No vemos nada por acá Son las 4 de la mañana Y por acá seguimos vigilando Somos unos buenos guardianos Había leído Que aquí ya salen Nuevos animatronics Pero no sé Cómo le son Y como son No había jugado Pues consecutivamente Fine, I am Freddy Pues apenas Juego la una Y después de superar El trauma psicológico Que me causó Pues aquí estoy Entonces Por culpa de esto Voy a tener Pesadillas En la noche Así que Bueno, animados Yo sé que les gusta Si quieren Que suba Pasando la segunda noche La tercera La que pase hasta hoy No olviden dejar su like Comentarme Y por acá pasamos La primera noche Sí chicos Pasamos la primera noche Eh, bravo Bravo Aplauda Aplauda Pasamos la segunda noche La primera noche A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver Por acá se apagó Allá Esto creo que tengo que avanzar Vamos, vamos, vamos Vamos Soy bien sexy Soy bien sexy Ahora vamos por acá Mangles ¿Qué significa eso? Eh, no sé Pero no me importa A ver por acá ¿Qué pasó? Ahí está Segunda noche Son las 12 am 12 am Y estamos en la Segunda noche Por acá vamos a estar Bien atentos Porque esta noche No la había pasado Vamos a estar bien atentos Bien atentos Vamos a ver Yo creo que voy a cerrar esta Porque si no Me van a sorprender Cierro esta Y voy vigilando A las demás Necesitamos estar Bien atentos Con los ojos Bien abiertos Muy bien Prepárense chicos Prepárense Tengan abiertos Sus ojos A ver por acá Oigo algo A ver A ver A ver A ver Y recuerden chicos No olviden Darles un like Comentar Y suscribirse Que así me apoyen Y pues me dicen Que les están gustando Los videos que estoy subiendo Somos 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 Un poquito Suscriptores Pero bueno No importa No importa Lo importante es que les Esté gustando los videos Porque Y bueno pues ya saben Si quieren recomendarme Que yo juegue algún juego Pues ya saben Déjenmelo en los comentarios Yo veré Si puedo Descargarlos Y grabarlos Pues porque la verdad Que así no conozco Y mejor si son juegos así De esos de Zombies Guerra Batallas Pistolas Lo que sea De esos de Acción Emoción Porque todo eso A mi me gusta Me gusta Me gusta El suspenso Terror Y todo Aunque Aunque luego Soy una gallina En la noche Pero Me gusta Me gusta Me gusta A ver Por acá Revisamos Los ductos De ventilación Cerramos Por acá Y por acá Vemos algo No hay nada Revisamos El Audio Este No sé que sea No sé que sea Esto pero Yo le pesco Por acá Cámeras System Yo como sea Un poquito Dile así Básico Dice acá Dice Sistema de cámaras Y pues acá Obviamente Dice Ventilación Debe ser Ventilación Entonces vamos A pescar Por acá Y por acá Creo que Ya no están Hablando Creo que Se cortó La llamada Si Se cortó La llamada Entonces vamos A ver por acá Tengo que estar Bien atento Vigilando 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 Vigila Vigila Porque yo soy El guardia Por acá Este que es acá Vamos a ver Las cámaras Por acá No veo No Te vi cabrón Te vi cabrón Te vi Qué haces Ahí ha trepado Cabrón What the fuck Cabrón de mierda Pa' dónde Pa' dónde Pa' dónde jalaste Cabrón What the fuck You bitch ¿Qué es eso? Esto pinche madre Cabrón 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 Vamos a los ductos Por acá te había visto a ti, cabrón ¿Para dónde estás, cabrón? ¿Para dónde estás, cabrón? Oigo algo, por acá, por acá, por acá Jodido, cabrón ¿Dónde chingado estás? Cabrón, cabrón, de mierda Cabrón, cabrón, no veo nada No veo nada Vamos a checar por acá Sistema de cámara ¡Pero suerte esto! ¡No! Por acá viví, por acá, por acá, por acá A ver, a ver, vi algo por acá ¿Dónde estás, cabrón, motherfuckers? No lo veo, no lo veo, ¿dónde está? ¿Dónde te metiste, cabrón? No, no veo, no lo veo Me está dando miedo No lo veo, cabrón, no veo el cabrón Me está dando miedo a esta puta madre Cabrón, 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 ¿dónde estás, dónde estás, dónde estás? Sal de maldito, sal, sal maldito Muéstrate, muéstrate, cabrón Muéstrate ¿Qué pasó? Ah, por acá ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Yeah! ¡A huevo, cabrón! ¡A huevo! Segunda noche ¡Pasada, cabrones! ¡Soy una vergocha, cabrones! ¡A huevo! Eso es todo A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh, pastel! Los pasteles ¡Ah! ¡What the fuck, cabrón! ¿Te doy pan pastel? ¿What the fuck? ¿Qué es esto? Oh, dos pasteles por acá ¡Oh, what the fuck! ¿Qué clase de juego es este? Y bueno Pues no voy a subir la tercera noche No la voy a subir No, ¿por qué? Porque necesito saber que se les está gustando Necesito saber que les está gustando Pues Necesito saber si les está gustando Pues la Pues el video Entonces si quieren que yo suba la tercera noche Pues no olviden darle like Suscribirse Y comentar Oye, ¿sabes qué? Quiero que suba la tercera noche Y pues yo con mucho gusto lo subiré Entonces Creo que esto acá lo voy a dejar Y Perdón por esto, pero Necesito saber que les está gustando el video Para que yo pueda subir los demás Porque si subo así los videos luego no les gustan Entonces ¿para qué lo subo? Y bueno, no olviden darle a su like Suscribirse Y compartir Ya saben Aquí en la descripción les dejo la página de Facebook Escape Y todo lo que ustedes necesiten Pueden pedírmelo En los comentarios Esto ha sido todo Y hasta la próxima androides